Una cinta en tus cabellos Una flor en tu ventana Un canario en tu balcón Canta el sol en las mañanas Una calle me separa Del amor que está en mis sueños De tu amor no exijo nada Solo quiero ser tu dueño Y mi amor en busca de Shabbat No importa ni el dolor Que ayer me hizo llorar Yo sé que a ventana Mañana asomará Su cara angélica Una calle me separa Me separa Del amor que está en tus sueños De tu amor no exijo nada Solo quiero ser tu dueño Y mi amor en busca de Shabbat No importa ni el dolor No importa ni el dolor Que ayer me hizo llorar Yo sé que a ventana Mañana asomará Mañana asomará Su cara angélica Y mi amor en busca de Shabbat No importa ni el amor en busca de Shabbat No importa ni el dolor Que ayer me hizo llorar Yo sé que a ventana Mañana asomará Mañana asomará Su cara angélica Perdón Voice Pero os bailan Y mi amor en busca de Shabbat Y mi amor en busca de Shabbat ¡Gracias! ¡Gracias!